Buenos días mi gente guapa, ¿cómo están? Estoy aquí, en toda, 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 toda la montaña de San Felipe del Agua. Tuve tremenda parálisis de sueño en estas montañas y te lo cuento en mi video anterior, Experiencias en Parálisis. Además te muestro otros videos de este hermoso lugar. Y si has tenido una parálisis de sueño, hazme un comentario por allá. Pero este es el Libramiento San Felipe, es una calle que iba a llegar a Ciudad de México y por distintas razones, algunos dicen que es político y otros dicen que fue el diablo, quien hizo que no se construyera, pues no se pudo terminar y esta calle o esta vía iba a llevar directamente a lo que es Ciudad de México. Quiero mostrarles estos paisajes que están aquí. Aquí se pueden observar que hay muchas zonas en construcción. Esto es increíble. Estos paisajes son increíbles. Antes de ver más este Libramiento Norte, comenzamos nuestro recorrido desde el pueblo de San Felipe del Agua. Así que acompáñame a bajar las montañas. No, 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 miren que empinada es. Uff, si abajo se va. Esto está genial como para irse en patineta. Esta es la subida de San Felipe del Agua, es sentido chigulera. Toda esta subida que te va a llevar al Libramiento San Felipe para pasar una tarde perfecta montando bicicleta, viendo el sunset o viendo el amanecer, paseando los perros si eres vecino de por acá y estar en armonía con la naturaleza y poder ver Oaxaca de Juárez. Y si tienes un chingo de botellas, pues hazte una pared. ¡Qué buena idea! Aquí estoy saliendo del mercado que queda frente de la iglesia, que estaba comprando unas cosas porque ya nos vamos y quería mostrarles la iglesia que queda acá, es la iglesia de San Felipe del Agua. Voy a hacer el recorrido para que vean toda esta subida, que es lo que bajé. Y más allá de esta iglesia, hacia abajo, bajando esta montaña, y es donde llegas ya después a la Colonia Reforma, y después sigues derecho y bajas al centro de Oaxaca. La Colonia Reforma es donde están los cafés, sitios para comer. Y aquí tenemos este molino gigante, ¡qué brutal está! Lealtad. Corresponder a alguien que me ha ayudado. Aquí me vine detrás de la iglesia. Y vieron caminos de piedra, que bordean toda la iglesia. Este es justo la parte de atrás, está muy bueno para fotos. Es que hay pared, ¿no? Aquí en Oaxaca hay historia en cada esquina. Vean la calle, empedrada. Y acá volvemos a salir ya entonces al frente, donde está esa pared azul. Y aquí donde pueden observar, estos alrededores de la iglesia, es donde comienza entonces el barrio Los Molinos, o la Colonia. Aquí hay otro, miren, salud, estar sano en cuerpo, mente y espíritu. Bueno, para que sepan, entonces, cuando tú subes desde la montaña, llegamos aquí a la iglesia de San Felipe, y en esta primera callecita cruzamos. Y de aquí, ya se los voy a enseñar. Acompáñenme a subir, voy a subir por ustedes. Esta subida no está fácil, pero hay que ir haciendo abdominales. Pues créanme, yo que dejé mi trabajo hace poco, lo eché como tres veces en una semana. Llego tres semanas acá, estamos hablando que de repente lo he subido nueve veces, me parece mucho. Vamos a ponerle unas siete. ¡Wey! Burro detectado. ¡Hola, burrito! Hay dos. ¡Ey, ven, un torito, una vaquita! Buenas tardes, ¿cómo estás? Adiós, burrito. Esta es la parte donde se pone ruda. Miren el burrito, ¿lo vieron? Seguimos, pero aprieten esos abdominales. Relatan que al intentar excavar entre las montañas, las maquinarias se perdían o dejaban de funcionar. Otros trabajadores olían azufre, y algunos veían ojos rojos, escondidos entre las montañas. este año y nos volvamos a tener ärre. El burrito, La construcción del burrito. El burrito, El burrito, El burrito, las maquinarias se desechas de las montañas. Y el burrito. Hola. ¿Cómo estás? Oh, no, no, quédate aquí, quédate ahí, quédate ahí. O me dijo bien, bien, bien Y aquí Hacemos un stop Y aquí hacia arriba, ¿no? Hacia la derecha tampoco Y vamos a irnos hacia la izquierda Pero observen esto Esta subida de la iglesia Pues lo hice en 11 minutos Vamos a ponerle 12 minutos La primera vez puede ser un poco más fuerte Y te puedo recomendar Hazlo caminando, llégate hasta la iglesia como quieras Caminas Haces ejercicio Y estamos ya a menos de 5 minutos De llegar al libramiento Oh, si es que ya no estás al libramiento Hay paisajes Se escuchan las luciérnagas Chicharras Burros O grillos Todo lo que se puedan imaginar Y van a ver un atardecer estupendo O un amanecer también Aquí los vecinos pasan los perritos Pero cuando vean la vista Que ya se las voy a mostrar No hay otro Lo conocen pocos extranjeros De los que vienen a Oaxaca La mayoría extranjeros La mayoría extranjeros que vienen acá Se vienen directo a las playas Pero muy pocos conocen el centro de Oaxaca Que tiene el Zócalo de Oaxaca Algunos baresitos por ahí Y por supuesto Esta zona Menos que menos La llegan a conocer A esta zona Es aquí donde he pasado tres semanas en Oaxaca, en estas montañas, donde el sonido de toda la naturaleza pues se aprecia las 24 horas del día, voy a hacer un break, voy a tomar agua, vamos a continuar entonces a la partecita que está cerrada, para que vean ese gran mirador que hay. Buenas tardes. Tome más que agua, así que ya nos estamos yendo porque nos estamos mudando de acá, justo en la última hora me vine a grabar acá porque quiero que vean entonces este mirador que existe aquí que es donde se trota, donde se hace ejercicio y acompáñenme, se los tengo que mostrar. Esta es la parte donde finaliza o donde realmente comienza, entonces acá se dicen varios cuentos, pudo haber sido el diablo, como dicen por acá, pero esta carretera según este va a llegar a Ciudad de México o lo iba a hacer y es acá un buen lugar para venir a ver toda Oaxaca y poder disfrutar de una tarde o una mañana espectacular. ¿Tú pensabas que acá en Oaxaca, en el centro, con salir y ver toda la historia que tiene, ya percibaste todo? Pues no, vente a las montañas, esto es San Felipe del Agua, Chigulera y acá puedes disfrutar todo lo que te he mostrado y créeme, hay mucho más. Las tardes son espectaculares, les recomiendo a las 6 de la tarde estar ya aquí. El sol sale por acá, se oculta por allá y es mágico. Conózcanlo, hagan ejercicio, coméntenme quién ha venido por acá, coméntenme quién vino después de este video. Desde la iglesia hasta acá pueden venirse, un nivel Dios ya sería trotando, pasan la tarde y se regresa o pueden dejar su carro acá, en esta partecita, hasta donde llega y poder disfrutar todo. Sígueme por las redes sociales, soy Gus-Marciano en Instagram, Facebook, Twitter, Gus Marciano y hazme tus comentarios, quiero saber si tú conoces este libramiento. ¡San Felipe del Agua, Chigulera! ¡Adiós! Y así nos despedimos de San Felipe del Agua. Y es que si te ha gustado este video, pues espera el próximo, porque nos vamos al centro de Oaxaca y luego a San José del Pacífico. ¡Ja! Para terminar, nada más y nada menos, en Puerto Escondido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué video te tengo! ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina